El cuento de hoy es Capitán Verdemán, el héroe del reciclaje. Había una ciudad realmente sucia y mugrienta. La gente tiraba basura y dejaba que se pudriera. Nunca olía fresco. El aire era brumoso. La gente despilfarraba. Eran unos inútiles y perezosos. Pero entonces llegó volando algo que nadie conocía. Era algo muy raro. No era un pájaro ni era un aeroplano. Un superhéroe, un paladín con capa verde, descendió por fin. Con revuelo hasta el suelo. Cayó en la tierra con gran estruendo. Y fue a parar a un vertedero. Soy el Capitán Verdemán, para lo que pueda ayudar. Yo soy verde. Y vengo a Drede a salvar el planeta Tierra. Hay que parar esto enseguida. Tenéis que tomar serias medidas. Los montones de basura casi llegan a la luna. Los desechos son basura. La clave es reciclar. Desapareció al momento, sin tiempo, a un parpadeo. Entre murmullos de asombro, se miraban unos a otros. La hermana decía al hermano. Mientras el padre a la madre decía, una ciudad verde y limpia sería algo bonito de ver. Este chico tiene razón. Es tan difícil. No tiene que ser. Reciclaron el papel, las latas y el plástico. Transformaron trastos viejos en algo fantástico. Iniciaron una campaña. Sé más verde, se llamaba. Recogían el agua de la lluvia y cultivaban sus propias verduras. Tan orgullosos estaban de su ciudad y de su verde transformación, que organizaron una gran fiesta. Una gran celebración. Adornaron la ciudad con papel higiénico reciclado. Lo extendieron con cuidado para poder volver a usarlo. Cuando Verdemán volvió a visitar la ciudad, encantado quedó de tanta efectividad. La gente había conseguido aquello que había dicho. La calle era un lugar bonito de mirar. Mira nuestra ciudad. Todo reluce y todo brilla. Ahora, nadie ensucia y nadie desperdicia. Al Capitán Verdemán le hicieron un homenaje. A nuestro héroe superverde, campeón del reciclaje. Pero el Capitán Verdemán ya se había espumado. Había volado ya a salvar otra ciudad. Así que, si un día ves una silueta verde que el cielo cruza como un cohete, salúdale con la mano o grita su nombre bien fuerte. ¡Capitán Verdemán! Superhéroe del reciclaje. Para hacer nuestra marimba con botellas llenas de agua, lo que vamos a hacer es tener de referencia un piano. Vamos a utilizar el escala mayor de do. Y bueno, vamos a empezar en sol. Y dependiendo la cantidad de agua que le pongamos, el sonido de la botella va a subir de registro, va a bajar de registro. Vamos a ver. Listo, ya tengo. Así sucesivamente con las demás botellas, también en toda la escala que quiero tener. Una vez ubicamos todas las botellas, podemos tener algo como esto. Bueno, para hacer nuestras maracas, vamos a utilizar un rollo de papel higiénico sin el papel, solo el cosito de adentro. Arroz, poquito porque estamos en cuarentena y no hay que desperdiciar la comida. Cinta transparente y tijeras para cortar la cinta. Aquí dejamos solamente el tubo, que vean, me quedó hasta bonito como le quité el papel. Cortamos un pedacito de cinta para poner primero la tapa de abajo. Bueno, voy a utilizar un poquitico de cinta de enmascarar para asegurar el borde, que me da vaina que salga el arroz disparado para todo el lado. Ahora vamos a ponerle un poquitico de arroz. Listo, tapamos la otra parte y tenemos nuestras maracas. Para la batería vamos a empezar con el bombo. Y lo que voy a hacer es utilizar esta vieja maleta que ya le había hecho un huequito. Y le puse por ahí un tom viejo que tenía guardado cuando estaba aprendido a tocar batería. Esto quedó muy lindo. Ahora vamos a hacer el redoblante. Para el redoblante voy a utilizar esta alcancía, que más o menos puede sonar como un redoblante, y voy a hacer el entorchado con dos arandelas y con un pedacito de cinta. Ahora vamos a hacer los hats. Como toda batería tiene que tener platillos, entonces voy a utilizar unas cajitas que asegure con cinta, que tienen puntillas y chinches por dentro. Y ahí tengo mis hats. Finalmente tengo mi batería. Lo que hice fue ponerle un pedal para poder pegarle al bombo. Adapté el redoblante para poder ponerlo a este lado y tocarlo. Y adapté aquí mis platillos. Voy a utilizar esta caja como mi caubel. Les presento el bajo que vamos a utilizar. Para esto vamos a utilizar una botella de vino, que puede ser la que nos tomamos en Navidad, que todos tienen en la casa la botella de champaña de vino que se tomaron. Y cuando le pegamos podemos escuchar el sonido del bajo claramente. Y para cambiar el registro podemos ponerle un poco de agua para alterarlo un poquito. Así como hicimos con las botellas. Entonces aquí está nuestro bajo. Ya estamos listos para grabar. Y para eso voy a utilizar mi computador con un programa cualquiera de grabación. En mi caso Logic Pro. Voy a utilizar una interfaz. Voy a utilizar audífonos para poder escuchar, por supuesto. Y tres micrófonos. Un micrófono dinámico. Un micrófono de condensador. Y un micrófono piso eléctrico de solapa. De agarrar. Si estás en tu casa y no sabes qué hacer. Inventa unas maracas con un rollo de papel. Busca en la cocina unas botellas y llénalas de agua. Y una vieja maleta, una alcancía y pégale a esta caja. Después juntarás cada nota musical. Crearás una canción que todos quieran cantar. La puedes subir a D-Zero Spotify. Y el nombre de esta canción viviendo en cuarentena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!